Seguimos en el radar De visitar Egipto, el país más grande De la comunidad árabe Y el escenario de una revolución que condujo a una serie de crisis Como las que se viven hoy en Libia En Siria o en Yemen Diana, bienvenida ¿Y por qué decidió irse para Egipto si las cosas ya no estaban todavía tan tranquilas? Bueno, primero fue una gran decisión Fue la mejor decisión que hubiéramos tomado Llegar a Egipto 21 días Después de triunfar ante la revolución Porque es un país lleno de optimismo Con toda la idea de construcción De una nueva sociedad Es un país donde los jóvenes Por haber dirigido y llevado al triunfo Una revolución democrática Adquirieron un nivel de respetabilidad En la sociedad Que la gente los ve organizando el tráfico Porque hubo tres semanas que no hubo policía Y ellos organizaban el tráfico y la gente los obedece Porque mostraba una gran credibilidad Entonces nosotros llegamos allá En un momento que aparentemente parecía una locura Y resulta que fue El mejor momento para haber conocido Egipto Y el espíritu de civismo De tolerancia De construcción Que se vive en las calles En este momento Es una cosa absolutamente ejemplar ¿Por qué iba a Egipto? ¿Era un viaje ya planeado, Diana? Mire, en estos viajes históricos que hago yo Que hago con Viajes Hermes Esto estaba vendido desde diciembre O sea, el viaje ya estaba montado El grupo ya estaba completo Todo, normal ¿Y todos fueron o a algunos le dio miedo y no? Dos personas se bajaron Pero el grupo fue Fuimos 16 Y pasaron los días de la revolución Todo estaba en la total incertidumbre ¿Y no les decían que estaban locos? Todo el mundo nos decía que estábamos Pues a una pasajera la regañaron en Madrid Al verle el pasabordo Cuando iba a comprar algo en el Duty Free Le dijeron ¿Pero está usted loca? ¿Cómo se va a ir para el Cairo? ¿Sí? Ese día se decidió que el 3 de marzo salíamos Y nos fuimos ¿Y cómo encontró Egipto, Diana? Bellísimo Mire, lo encontré de la siguiente manera Ellos viven del turismo El turismo es una necesidad desesperada para ellos El que vieran un bus de turismo Al principio éramos los únicos En las fotos vamos a ver vacías Las pirámides, todo, digamos Una cantidad de sitios que normalmente se ven Llenos, llenos, llenos de gente Nos tocó prácticamente para nosotros solos Entonces, como es tan importante el turismo Uno de cada cinco vivían del turismo allá Nos recibieron como si fuéramos invitados Nos trataron Mire, nos decían bienvenidos a casa O sea, welcome back Nos decían bienvenidos de regreso Nos mandaban abrazos Nos mandaban besos Cuando entramos en Alejandría La gente en el mercado de Alejandría Nos saludaba Hay una tradicional hospitalidad árabe Que es una parte fundamental de su cultura Pero si a eso le añadimos Esta necesidad tan grande del turismo Acuerdas de que tan pronto triunfó la revolución Lo primero que dijeron es Hay que restablecer el turismo De eso viven Claro, es que el turismo es La vida de ellos Entonces, en este momento Que llegaron los turistas Era un acto de fe Era un acto de saludaridad con ellos Y ellos lo entendían de la mejor manera Así que nos trataron con un gran cariño ¿Qué trajo? ¿Qué es todo eso que trajo? ¿Algunas cosas de las que trajo en la maleta? Bueno, traje una Bueno, el recorrido del Nilo Porque nos fuimos hasta Suana Hasta donde empieza la primera catarata Y todo tranquilo Sí, pero tranquilo y feliz O sea, la sensación de triunfo Que esta gente tiene Es que lo más Yo que soy, digamos, como tan Tan fanática de las utopías Es lo más cerca que he estado de una Te digo Sí, y entonces Era, por ejemplo Miren Esto significa El pueblo de Egipto Sí El 25 de enero Esto lo tienen En todos los carros Lo tienen en las calles Triunfo Es el triunfo de ellos El 25 de enero Y esto es, digamos, como La manera como ellos ratifican Que ganaron Ahora, aquí hay una cosa muy importante Esta es una revolución juvenil Pero, a diferencia de los años 60's Cuando empezó el mundo para la juventud Donde había que hacer una pelea muy grande Para poder ejercer el ser joven Aquí los jóvenes se ganaron el apoyo de las familias Y, por ejemplo, Amar Una persona con la que nosotros estábamos trabajando allá Los detuvieron Una noche hubo una detención masiva Y al otro día Él llama a su familia Que es de otra región Y le dice Yo tengo que decirles que regreso a la plaza Y la familia le dice Es allá donde tienes que estar No puede ser Y la cosa estaba bien peligrosa Aquí hubo 500 muertos O sea, esto no fue Esto no fue Aquí hubo 500 muertos Y ellos todo el día lo recuerdan Pues la idea era que todas las familias Se sentían orgullosas El otro guía con el que trabajamos decía Que ellos al principio Ellos antes pensaban Que la juventud no quería lo suficientemente a Egipto Y ahora Estaban totalmente orgullosos De la lección histórica Que la juventud les había dado Lucharon y ganaron Y ganaron contra la apatía Por ejemplo Contra la apatía Contra la provocación Claro Contra la Ellos son muy claros Muy claros Cuando intentaron Dividirlos Ellos no se dejaron Por ejemplo Cuando intentaron Incentivar la violencia Entre cristianos y musulmanes ¿Qué pasó ahí? En Egipto hay una comunidad cristiana Que se llaman los coptos Que son muy importantes ellos En ese momento ¿Se acuerda cuando hicimos el análisis del Líbano? Sí Que habíamos hablado de cristianos Este símbolo Cristianos y musulmanes Juntos Juntos Que ya no se mataban en el Líbano Sí En el malecón de Alejandría Este símbolo se volvió a ver Y es cristianos y musulmanes Todos somos egipcios Todos somos hermanos Contra la violencia Contra el terrorismo Qué bueno Sí Y esto sobre el fondo De la bandera egipcia La bandera egipcia Se volvió Un emblema Usted veía las calles Pintadas con la bandera Y letreros Yo amo Egipto Sí Y esto de cristianos y musulmanes En el malecón de Alejandría Era una manera de decir A nosotros no nos van a vivir Sobre eso Y más aún Cuando se hizo la oración En la plaza Después del día Que habían mandado A los camelleros A golpear a los manifestantes Los cristianos coptos Hicieron cinturones humanos Para proteger la oración De los musulmanes No puede ser Y en Alejandría Y en el Cairo En el Museo del Cairo Usted en Alejandría Encuentra Hay una página web Muy grande Para diseñarle a manejar La biblioteca Y decía Esta biblioteca Fue protegida Por el pueblo Quiere decir Que hubo cinturones humanos Para proteger la biblioteca Y decía Salud Saludos A los grandes jóvenes De Egipto Que le dieron al mundo Una lección Ejemplo de juventud Unión y de tolerancia Total La biblioteca Alejandría Que era una de sus preocupaciones Cuando hicimos la entrevista Está bien Está muy bien El Museo del Cairo El Museo del Cairo Está bien Mire Lo que pasó en el museo Fue que fuerzas de la policía Se entraron unas personas De la policía Ahí estaban las ventanas Y fueron los que robaron Fueron los que robaron Pero rápidamente Eso está todo Todo tiene cámaras Rápidamente los cogieron Y restauraron las piezas Yo estuve en todo el museo Y el museo está intacto O sea Digamos No hay No hay daños Ni en los tesoros Es más Lo que hicieron fue cuidarlos Tratar de cuidar todo Y de preservar Y los jóvenes Lo que hicieron fue Proteger Por eso decía Greetings to the youth of Egypt Era una cosa así Saludos a la juventud de Egipto ¿Alguien extraña a Mubarak? No No, no Hay una sensación de Digamos De liberación Y además El hecho de que ellos Hubieran podido hacer esto Democráticamente Que estén construyendo Un nuevo país Pues una dictadura De 32 años Además que La gente está Absolutamente saturada Cosas que fueron Válidas e importantes En una época Ya hace tiempo Dejaron de serlo Claro Hay un nuevo Egipto Esta juventud Es la gente de Facebook La primera revolución De Facebook en la historia Claro La primera de las redes sociales Además la citación Era por Facebook Y la citación Era por redes sociales Y ya con el momento En que cortan redes sociales Y celulares y todo La gente ya está Lo suficientemente organizada Mire por ejemplo Había cosas como Las mujeres que tienen más Digamos que están más Tapadas con los velos Porque eso hay diferentes Diferentes niveles Ellas estaban en la plaza También en la revolución Para que ellas pudieran estar En situación de respeto De acuerdo con sus costumbres Se hizo una carpa especial Para que las mujeres Pudieran dormir en la plaza De acuerdo con sus costumbres Y estar apoyando la revolución El ejemplo de tolerancia Y el ejemplo de civismo Y de claridad política Que los egipcios Nos acaban de dar Es una cosa asombrosa Porque nos están mostrando Cómo un país puede tomar En sus manos Una historia Y transformarla Y estar ahí Con esa sensación Y en ese momento Fue Eso es un privilegio Un privilegio Ahora Diana Están en gobierno de transición Vienen elecciones ¿Cómo se está viviendo Esa entrada a la democracia? Hay muchos candidatos Muchas fuerzas Primero todo el mundo Se está inscribiendo Porque si usted quiere Que su tendencia Se vea representada Pues inscríbase Hay una necesidad Muy grande de hablar Porque llevan 30 años callados Claro Hay un nuevo Egipto Lo que le digo Cuando le digo Que hay un nuevo Egipto Es que Las generaciones mayores Vivieron 5 guerras Vivieron un Egipto Muy duro Vivieron épocas Muy fuertes Estos pelados de ahora Nunca les tocó la guerra Esta gente ha vivido La paz Y esta gente ha vivido Digamos como una etapa Estable Y la internacionalización Y un mundo globalizado Estos pelados son un nuevo Egipto Una nueva generación Y esa es una nueva generación De árabes Que hay en todo el mundo árabe Los pelados de Facebook Los pelados del chat Los pelados del Twitter O sea Cuando se imagina uno Que Egipto es un país Como detenido en el tiempo No Es vibrante Discotequero Era como rumbean allá Ay Esta es la vida normal La vida nocturna normal No duerme el Cairo No duerme Toda la noche Y allá se hacen unas rumbas Magníficas sin alcohol Con té Y manzanas acarameladas En un barco Por el Nilo Que parece un pesebre Es una sociedad Totalmente distinta A la imagen Que normalmente La gente Ha visto De esos pueblos Es una sociedad Vibrante Tolerante Y todo el mundo Está buscando Su transformación Diana Y finalmente Y eso Que vivió usted Allá adentro Va a pasar en Libia En Siria En Yemen O O eso va a quedar en pausa No sabemos Porque En el caso Digamos En el caso de Egipto Ellos lograron Que en un momento dado El gobernante Que Mubarak Entendiera La inviabilidad De su continuación En el poder Una El ejército egipcio Respondió con toda dignidad Ante su pueblo El ejército Lo que hizo Fue proteger Y Y Y separar Los bandos Que se podían encontrar Ahí hay una diferencia Muy grande Entre el ejército De ellos Y el ejército De Libia Porque ellos Nunca iban a disparar Contra su propio pueblo Si En Egipto Entonces Ahora El caso de Siria Es muy parecido En términos de la dictadura Del partido Vaas Todo es muy parecido Pero vamos a ver Si el ejército Logra Ahí La definición Está en el ejército En términos de Si decide o no Masacrar a la población Pero la decisión De democracia ¿Qué quieren ellos? Participación Libertad de asociación Libertad de expresión Separación de poderes Voto Democracia perfecta Democracia Eso Lo quiere todo el Medio Oriente Que lo logre Lo veremos No sabemos quienes lo logren O quienes no Eso no lo sabemos Pero lo que esta gente quiere Es democracia Pluralismo Tolerancia De eso se trata la revolución Y entonces Cambiaron los nombres en las calles Había una estación de tren Que se llamaba Mugarak Y le pusieron el nombre De uno de los pelados Que murieron en la plaza Pérez Este aviso de Egipto Diana Para despedir el programa Usted nos puede decir A los televidentes Y a los que estén Pensando en ir a Egipto Vaya Egipto Es el momento Sí Es el momento Porque es un tiempo Un error Y no corregirlo Es cometer otro error Recuerden que pueden ver Las entrevistas En www.caracoltv.com También nos pueden seguir A través de Twitter Y Facebook Nos vemos el lunes Que descansen Y todos felices De que al verlo Ya le resta Ya le resta Gracias.